Desde abajo viene echando fuerza Conoce a que sabe la pobreza Su padre lo dejó desde niño Fue que se hizo la promesa Que no le volvería a faltar nada Y luchar por su madre adorada Los gallos, los palenques, las ferias Quedaban arrocendo la fuerza De aguantar un poco la pobreza Que su gallo siempre alzó la cresta Le daban un poco de sustento De llevar siempre algo a su mesa Yo soy de tierra caliente De esos que no arrancan leña Sembrando la pura mota Así cultive mis tierras Que tenía para tragar Y también para las nenas En Santa María me ven San Mateo y Amatepe También allá por la playa En San Juan Corral también A Celia y Altamirano Mira, no, que te lo va pa' Me ve Ya casi está amaneciendo Las aves hoy no cantaron La selva se encuentra triste Los árboles marchitados Será porque ha fallecido Un niño muy apreciado Beto le dice a su esposa Me siento muy animado Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Cajuana Se salen a calentar En el patio de Cajuana Se salen a calentar Uy, uy, uy Que una tan fea Miren como se penea Uy, uy, uy Que una tan loca Miren como abre la boca Uy, uy Que se sube al palo Uy, uy Que ella se subió Uy, uy Que busca su cueva Uy, uy Que ya la encontró Uy, uy Que se mete en ella Uy, uy Que ella se metió Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Vierjas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Me dejó Por otro De allá del rancho La peña Les traigo El nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Luis Y quien se iba a imaginar Que lo matara A un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba Una boda Pulido Ya muy tomado Le hacía señas A la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada De perdiz pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre Y con este corrido Nos vamos Al refugio guerrero Hasta el cielo Para el jefe Esteban Rivera León Que desde allá Voy a cantar un corrido Con luto en el corazón Le cantaré a un gran amigo Esteban Rivera León En el refugio guerrero Donde vivió esta persona Querido por sus amigos Y su familia León No lo quería aceptar Pero es verdad Por las noches por no saber dónde estás Quisiera verte para platicar contigo Y si tú quieres Volvemos a empezar Yo fui el culpable de nuestra separación Pues muchas veces destrocé tu corazón Pensé que siempre estarías a mi lado Pero ya ves Te perdí por desgraciado